Bienvenidos y bienvenidas a este primer día del onceavo mes del año. Estamos ya a primero de noviembre en la cintura de la semana. Mañana mucha gente va a los cementerios a visitar a sus difuntos. Por favor tengan mucho cuidado, no llevar flores naturales, el agua siempre en posada, la que se coloca, provoca criaderos de zancudos. Así que hay que tener precaución y pues mandamos un abrazo a todas las personas que mañana van a hacer esa conmemoración. Tenemos esta noche de invitado al abogado Ulises Rivas, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y estamos a la orden para disipar algunas dudas. Así es, vamos a estar hablando del próximo proceso electoral. Ustedes saben que ya faltan un poquito más de 120 días para las elecciones del año 2018. Esto será el 4 de marzo del próximo año. Va a haber elecciones a diputaciones por la Asamblea Legislativa, a los consejos municipales de los 262 municipios que tiene el país. Luis, quisiéramos conocer en primer lugar en qué momento se encuentra el actual proceso, cuáles son los avances que ha habido en el calendario electoral. Sí, bueno, en primer lugar aclarar que yo no tengo una participación activa en el Tribunal Supremo Electoral en respeto a nuestra Constitución y a nuestra normativa vigente del país, ¿verdad? Yo, la Sala de lo Constitucional ordenó que me apartara de mis funciones y lo he hecho, ¿verdad? Entonces, pero sí me mantengo informado, ¿verdad?, del proceso electoral, cómo se evoluciona, porque lo que se ha emitido es una medida cautelar de suspensión y eso, pues, no es una resolución definitiva, ¿verdad? Entonces, yo tengo la obligación, como ciudadano y como funcionario, de mantenerme informado de qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Claro, claro, sin interferir en el normal desarrollo, porque allá serán el organismo colegiado, los cinco magistrados, los cuatro propietarios y la suplente que tiene voz y voto ahora, que van a guiar el proceso. ¿En qué etapa está el proceso electoral en estos momentos? Miren, en estos días ya prácticamente empieza, como decimos coloquialmente, lo bueno en el Tribunal Supremo Electoral, el trabajo duro, el trabajo para el cual se prepara el Tribunal Supremo Electoral por más de dos años, ¿verdad? Ahorita aquí es donde se ve todo el potencial humano que hay en el Tribunal Supremo Electoral y, pues, agradecerles a todos los compañeros y compañeras que trabajan en el Tribunal Supremo Electoral por ese trabajo tan dedicado que realizan a la realización de las elecciones. El momento que ahorita estamos es, miren, ya se conformaron las juntas electorales departamentales, ya se conformaron las juntas electorales municipales y ahorita están en el proceso de, digamos, de recolección de las propuestas para las juntas receptoras de votos que van a trabajar el día de las elecciones de 5 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, están en ese proceso. Pero hay algo más importante. Ahorita también el Tribunal, al menos estaba leyendo esta mañana, a siete partidos de los legalmente inscritos ya los habilitó para presentar sus candidaturas, para inscribir sus planillas, tanto a diputados como a consejos municipales. O sea que el proceso electoral ya está agarrando forma. Ya los partidos políticos, los siete que cumplieron con todos los requisitos que se les exigía en materia de transparencia y financiamiento de partidos políticos, ya están, digamos, ya les resolvieron que ya cumplieron con los requisitos de ser transparentes y rendir las finanzas y todos los controles de las elecciones 2014 y de las elecciones 2015. O sea, entiendo que siete partidos ya están. Hay tres partidos que les hicieron prevenciones, pero yo creo que los van a poder subsanar, ¿verdad? No me pregunten nombres, pero son siete los que ya están listos, ¿verdad? Para inscribir sus planillas y a sus candidatos. Y hay tres, pero yo diría que se iban a lograr subsanar las prevenciones que les han hecho. ¿Por qué? Porque los últimos días que yo estuve en el tribunal, las prevenciones más que todos eran de forma. O sea, los partidos políticos en su mayoría habían cumplido con sus controles, con su contabilidad, con llevar al día, pero desde mi punto de vista ellos hacían todo ese trabajo como lo hacían antes de la entrada en vigencia de la ley de partidos políticos de 2013. Y entonces, cuando se aprobó y entró en vigencia la ley de partidos políticos en el 2013, entonces los partidos tuvieron que adaptar su contabilidad y todas esas formas contables que ellos llevan, también tuvieron que adaptarlas para ir funcionando, digamos, en concordancia con lo que regulaba la ley de partidos políticos. ¿Y qué significa, por ejemplo, que ya estos siete partidos que, digamos, ya cumplieron todos los requisitos que se plantearon, ya están solventes, comprobaron lo que se pedía? ¿Qué significa? ¿Que ahora ya inscriben firme? Que ya pueden empezar a inscribir a sus diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, sus planillas, ya pueden empezar a inscribir sus consejos municipales. ¿A partir de este mes? ¿A partir de lunes? ¿A partir de hoy? A partir de ahora, porque ahora salió la resolución del tribunal, aunque la fecha de inscripción de candidaturas era desde el 5 de octubre hasta el 18 de diciembre. Ese era, digamos, el plazo que el Código Electoral en el artículo 142 establece, desde el 5 de octubre hasta el 18 de diciembre. Claro que debía de revisarse cuidadosamente si cumplían todos los requisitos, como instituto político, ¿verdad? De rendir cuentas a la ciudadanía y llevar esos controles al Tribunal Supremo Electoral que eran transparentes con sus finanzas, ¿verdad? Entonces, entiendo que ayer, según lo que informaba el magistrado Cardosa, ayer firmaron ya la resolución de cumplimiento de estos partidos políticos donde están, por ejemplo, AREN, el FMLN, GANA, PCN, PDC, entiendo, hay pocos partidos que le hicieran algunas prevenciones, pero yo confío en la capacidad de sus equipos contables en que puedan también ellos participar. Así es que ellos, a partir de mañana, pueden ya empezar a presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos. O sea, en esa es la etapa en la que nos encontramos ahorita en el proceso electoral en sí, la que se encuentra... La etapa previa, digamos, toda la planificación. ¿Qué otras facetas o qué otras actividades están previo a, digamos, hasta cumplir el 18 de diciembre, por ejemplo? Bueno, antes del 18 de diciembre los partidos políticos también van a tener que enfilar todo su potencial, todas sus baterías para acreditar las juntas receptoras de votos, ¿verdad? Porque son las que hacen falta nada más, ¿verdad? Tienen que postular a su gente que va a servir en cada una de las mesas y luego el Tribunal Supremo Electoral tendría que capacitarlos en este lapso de tiempo, hasta antes de las elecciones, digamos. Y, sin embargo, hay que también a toda aquella persona que alguien de un partido político se le ha acercado y le ha pedido que sirva en las mesas, decirle que el Tribunal Supremo Electoral en las redes sociales anda una aplicación donde ellos ya pueden empezar a autocapacitarse, ¿verdad? Ahí están, digamos, unos tutoriales que hay ahí en las redes sociales y en el tribunal se pueden meter a la página y la pueden bajar también. Y ahí está toda la información, qué es lo que debe de saber, el conocimiento que debe de aprender un miembro de la Junta Receptora de Votos. Ese trabajo yo creo que si a mí me dice alguien de un partido político, mira, me querés ayudar en mesa para proponerte, lo primero que voy a hacer es buscar la información para cuando llegue mi etapa que me llame al tribunal para capacitarme y evaluarme, yo ya voy con conocimientos adquiridos. Y así también hacemos civismo, hacemos patria y prestamos nuestros servicios desde ese día de las elecciones para que el proceso electoral, que es una de las fiestas cívicas democráticas más grandes del país, llegue a un buen puerto. Muy bien, entonces, es la inscripción de las y los candidatos a las juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales, inscripción también de acreditación de las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos, ¿qué otra parte previa se realiza hasta, entiendo que siempre es hasta el 18 de diciembre? Sí, sí, sí. Mire, debería, y aquí hay que decirlo, debería ya el tribunal de haber hecho por lo menos el primer simulacro a nivel nacional. Y eso yo, será porque no veo mucho los medios tradicionales de nuestro país, pero no he visto que se informe que el simulacro del Tribunal Supremo Electoral ya se realizó o en qué medida tuvo éxito o no. O sea, ya se debería de estar realizando eso, porque eso sí creo que hay un plazo, pruebas y simulacro, que debería ser, ajá, desde el 27 de octubre, ¿verdad?, hasta el 4 de febrero. Los simulacros son importantes porque ahí el tribunal puede detectar aquellas debilidades que aún le faltan. Y tiene que ver también con el sistema de información que se va a utilizar. Tiene que ver también con la empresa transmisora de resultados que se va a contratar. O sea, que el tribunal, a 123 días de las elecciones que estamos, debe de correr ahorita a buscar esa empresa transmisora de resultados y lo va a ver para hacer esos simulacros, porque es en coordinación con esa empresa que se va a realizar y debe de ser a nivel nacional. Estaba leyendo y a mí me daba un poco de temor que decían que eso lo iban a hacer como una prueba piloto y en ciertos lugares, es que las elecciones, el día D, se hacen todo el país. Entonces, no se puede hacer un simulacro parcial porque te puede afectar y la idea es descubrir las debilidades, ver, de probar cosas, por ejemplo, si la banda o la capacidad del internet te va a dar para que corra toda esa cantidad de información que fluye, digamos, a partir de las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, ver si la empresa va a tener capacidad de transmitir los resultados. Entonces, el tribunal, yo esperaría y confío en la capacidad instalada en el Tribunal Supremo Electoral de su personal, personal institucional que trabaja en el tribunal, que los simulacros van a salir bastante buenos. Y hay que estar atento porque el tribunal también ha contado, como todos nos hemos dado cuenta, con una donación de 1,800 escáner. Esos escáner eran una herramienta que iba a facilitar la transmisión de resultados porque esos escáneres son una tecnología adecuada para nuestro proceso electoral, para nuestro sistema electoral. Pero por las desconfianzas que existen a nivel de la clase política de nuestro país, ese escáner solo se va a utilizar precisamente como un fax, como un escáner nada más, transmisor de resultados. Pero ese escáner, la tecnología estaba preparada para contar votos enteros, para contar preferencias, para convertir marcas de votos fraccionados o votos cruzados, como le llamamos, en votos enteros. El equipo es una tecnología de punta. ¿Quién lo donó? Lo donó el gobierno de Corea a través de la web, que es la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Entonces fue un regalo al país de mucho dinero, pero que lastimosamente, y hay que decirlo, como lo hizo Ecuador, lo vamos a utilizar poca de las capacidades que tiene. Subutilizarse. O subutilizar, pero o sea, de toda la capacidad que tienen esos aparatos, nosotros vamos a utilizar quizás un 10, un 15 por ciento. Eso lo va a hacer para transmitir, pero tiene muchas virtudes. Pero bueno, las desconfianzas políticas también son valederas, ¿verdad? Es preferible subutilizar ese aparato, esos aparatos de 2800, a retroceder 30 años de nuestra historia y que exista alguna especie de fraude, ¿no? Magistrado, y con esas, bueno, yo recuerdo en las votaciones de esas grandes sábanas, esos se mantienen, las sábanas igual, no se van a reducir. ¿Todo el tema de, por ejemplo, quién va primero, quién va después, el orden de las banderas? Hubieron reformas, hubieron reformas, se van a superar algunas cosas, por ejemplo, en las papeletas ya no van a quedar los espacios en blanco. ¿Cuándo se van a empezar allá a diseñar para que se impriman las papeletas? Es el 19 de diciembre. El 18 de diciembre ya los partidos vamos a saber quiénes inscribieron las planillas municipales y legislativas. El 19 nosotros ya vamos a saber como pueblo salvadoreño qué partidos van a correr, en qué municipios y en qué departamentos, en las legislativas y las municipales. O sea, ya el tribunal, el 19 ya va a contar, ¿verdad? Con un breve plazo de unos par de días para diseñar las papeletas. Y ahí ya la legislación dice, si, por ejemplo, son 10 partidos en condienta ahorita porque son los 10 que están inscritos legalmente ante el tribunal para participar en el proceso electoral. Entonces, si de esos 10 se inscriben 9, entonces el espacio en las papeletas se va a distribuir entre los 9 que se inscriban o entre los 8. Ya no van a haber espacios en blanco, ¿verdad? Porque antes así lo regulaba la ley electoral, ¿verdad? Que si un partido no lograba inscribir, pero ya estaba nominado y su espacio ya estaba, digamos, designado a dónde le corrí, entonces se dejaba en blanco, ahora no, ahora se va a tener que distribuir. Eso es un trabajo que el tribunal y sus técnicos en eso de diseñar las papeletas lo van a hacer a partir del 19 de diciembre. Bueno, el 19 de diciembre, antes de la Navidad, usted ya va a saber quiénes realmente se inscribieron porque de pronto alguien por alguna enfermedad, alguna situación particular también pudiera haber estado prevista su participación y a la hora de la hora no. No, porque hay sustituciones. O sea, si el partido inscribió, entonces puede sustituir hasta último momento a una persona. Las papeletas realmente no van a cambiar de tamaño, ¿verdad? Será muy difícil, ¿verdad? Va a tener, por ejemplo, para el departamento de San Salvador, que son 24 curules los que se disputan los partidos, va a ser casi del mismo tamaño. Y quizás con más información, porque va a ir la fotografía del diputado propietario, el nombre del diputado propietario más el nombre del diputado suplente y además un numerito que los va a ir identificando, un numerito pequeño, pero va a ser más información en las papeletas. Entonces, a mí si me preguntan que si esa papeleta es amigable, no. Esa papeleta no es amigable. Quedan sábanas que hay que saber manejarla. Por eso es tan importante que las capacitaciones sean muy didácticas y que la gente que participe, bueno, estaba leyendo el tema de que incluso la gente que iba a participar en las juntas receptoras de votos, que no fueran partidarias, que no estuvieran con nadie. ¿Esto cuán real es que suceda? Mire, para mí realmente eso es un sinsentido, pedirle a una persona que no tenga alguna afiliación partidaria. Sin embargo, Sala de lo Constitucional dijo que se debería de ciudadanizar las JRB específicamente. Pero es que ciudadanos somos todos. Hay ciudadanos que les gusta estar inscrito en un partido político y no por eso, por ejemplo, se les va a vedar o se les va a impedir que sirva en una mesa. Entonces, para mí es un sinsentido pedirle a una persona que no tenga afiliación política. Sin embargo, la prohibición ahí está y van a ser personas, digamos, simpatizantes con los partidos políticos, ¿verdad? O amigos de gente que está inscrita en partidos políticos que van a estar velando porque el voto se ejerza por todos los ciudadanos el día de las elecciones, que es el 4 de marzo, ¿verdad? Entonces, eso... Con más razón también la capacitación, porque es gente nueva, ¿no? Y fíjese que me estaban comentando varios amigos en el tribunal que realmente los partidos políticos cumplieron con mandar sus listados de gente que no estuviese inscrita en sus partidos. O sea, fueron pocas las sustituciones que tuvieron que hacer los partidos porque les aparecía. Tal vez ellos no sabían que estaban o alguna vez estuvieron en los partidos políticos y creyeron que ya los habían sacado de los padrones. Entonces, pero fueron poca gente. Entonces, la mayoría de partidos ya cumplió, ¿verdad? Con esos listados que ya los están aportando para irlos, digamos, teniendo en su banca de datos el tribunal. Estamos hablando de cuánta gente. Uy, imagínese que son más de 11 mil JRBs, 11 mil 500 y algo. Entonces, multiplíquelo por 10 partidos políticos, son más de 130 mil personas que trabajan el día de las elecciones, solo en la mesa. Solo en mesa. Solo en mesa. Porque también usted cuéntele los suplentes también. Entonces, es un ejército. Las elecciones las realizan en colaboración porque el pago es simbólico. Si son poco dinero lo que se les paga, es un poco más de 300 mil personas. O sea, es un evento, digamos, protocolario, el más grande a nivel y se desarrolla en un mismo día. Claro. Entonces, es un... Simultáneamente en los 14 departamentos, en los 262 municipios. Entonces, es... Solo imagínese usted que son dos vigilantes, propietarios y suplentes por partido y son 10. En una mesa van a haber más de 20 vigilantes. Son 5 JRB. Por sus propietarios y suplentes van a ser 10, aproximadamente 30 personas que están en una mesa trabajando para recibir a 600 votantes. Que es necesario, sí, porque entre más ojos hay ahí se garantiza la transparencia. Que no todos llegan, sí, no, no todos llegan. A veces llegan menos. Pero sí se está garantizando que el ciudadano vote libremente su sufragio por el partido político por candidato de su preferencia. Claro que sí. Bueno, nos vamos a ir al primer corte. Al volver queremos conocer la opinión del licenciado Rivas sobre la actual conformación y la correlación que se encuentra en este momento en el Tribunal Supremo Electoral. cómo se encuentra esta conformación y cómo garantizar también entonces la transparencia del proceso, cómo garantizar que las elecciones del próximo 4 de marzo realmente profundicen esta democracia que construimos día a día en el país. Ya regresamos. Vamos acá. ¡Suscríbete al canal! El magistrado Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, nos explicó al inicio de la entrevista que hay una medida cautelar de suspensión, no está de manera activa, directa, pero sin embargo, como parte del Tribunal Supremo Electoral, conoce a profundidad el proceso que se lleva a cabo en las elecciones del país. Le pedí anteriormente, antes de irnos a la pausa, que yo quisiera su valoración de la conformación del actual Tribunal Supremo Electoral, ¿Cómo se encuentra esta correlación de fuerzas que va a garantizar la transparencia y va a garantizar unas elecciones realmente libres, unas elecciones realmente con mesura y también con los resultados que verdaderamente la población salvadoreña quiera que ocurra? Bueno, miren, valorar a mis compañeros, que yo los aprecio mucho y vaya mi respeto para ellos. Yo creo que es una buena conformación que está actualmente en el Tribunal, ¿verdad? Yo no dudo de la capacidad y honestidad del magistrado Arguello Telles, de la magistrada Guadalupe Medina, del magistrado Miguel Ángel Cardoza, de la magistrada Sonia Lievano y sobre todo de mi gran amigo y compañero, Julio Livo. Yo no dudo de ellos. Y que esa conformación, si bien es cierto que hay una persona progresista, de izquierda y cuatro de derecha, yo creo que ellos tienen las mejores intenciones de sacar el proceso adelante. De quien yo desconfío es de las intenciones perversas de la sala de lo constitucional, de romper con el equilibrio que existía en el Tribunal Supremo Electoral. Hombre, mire, si estamos en la segunda institución más política del Estado, el Tribunal Supremo Electoral encargado de realizar las elecciones, eso hay que entenderlo así, el espíritu de los acuerdos de paz era que en el Tribunal Supremo Electoral existieran equilibrios en cuanto a las corrientes del pensamiento ideológico de nuestro país. Y eso sí está plasmado. El mismo código electoral establece que en el Tribunal Supremo Electoral deben de haber equilibrios en cuanto a formas de pensamiento político existen. Y todos debemos de respetar eso. O sea, si yo respeto las formas de pensar de gente de derecha, igual esperaría que me respeten mi forma de pensamiento como una persona progresista y de izquierda. Porque ser de izquierda, de derecho no es malo, lo malo son los fanatismos. Entonces, cuando existía una, digamos, un equilibrio en el Tribunal Supremo Electoral, en el máximo organismo de dirección, como lo es el organismo colegiado, que éramos dos personas y nosotros no lo vamos a negar. ¿Verdad? Que somos gente progresista con el doctor Olivo. ¿Verdad? Gente que piensa, gente que no tenemos miedo de decir las cosas y no vamos a aceptar cosas que no estén dentro de lo correcto. Y habían dos personas claramente identificadas con la derecha. Eso está bien. Y había una persona, como es el licenciado, el doctor, perdón, Miguel Ángel Cardoza, que él trata de ponerse al centro, digamos. Entonces, el equilibrio estaba bastante bien, pero viene con una forma perversa a la sala y dice, no, voy a quitar a esta persona para dejar los equilibrios un poco rotos, un poco a favor de la derecha. Entonces, yo lo que, mi temor es a esa perversión de sala de lo constitucional. Y perfectamente lo dijo en una entrevista que le escuché al señor Rodolfo González. ¿Qué dijo? No, miren, dijo, aunque Julio Olivo intentara hacer algo, dijo, como un fraude. Entiendo que algo así le preguntaron. No puede, dijo, porque afortunadamente tenemos a cuatro magistrados, dijo, ¿verdad? Allí que piensan diferente. Entonces, más o menos eso lo dijo. Entonces, él ya tiene una concepción que imaginó, de seguro, desde la sala de lo constitucional, la forma de dejar a cuatro magistrados de izquierda por cualquier eventualidad. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, los salvadoreños que nos interesa nuestro país, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero son el país que tenemos y es el que debemos de cuidarlos. Entonces, cuando desde sala de lo constitucional se rompe ese equilibrio electoral en el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral y se deja a cuatro personas de izquierda, están previendo algo. Yo creo que estas elecciones van a ser muy buenas. Estas elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y de Consejos Municipales de 2018 van a ser muy buenas. Pero hay que prepararnos para el 2019, porque nosotros si leemos y le prestamos atención a nuestra historia, a nuestra historia y sobre todo nuestra historia electoral, el poder, el real y hegemónico poder económico de nuestro país se vale de muchas cosas y presionan fuerte, ¿verdad?, para salirse con la suya. Y entonces nosotros no podemos permitirnos, que nos consideramos amantes de la democracia, que esos poderes económicos que siempre le han interesado manejar al Estado, a la conducción del Estado para obtener algún beneficio para sus empresas, para su capital, entonces ellos no pueden salirse con la suya. Pero yo sí confiaría, aunque no está equilibrado el organismo colegiado, porque son cuatro de pensamiento de derecha y uno de izquierda, aunque no esté cleo, sí confiaría en que ellos no van a prestarse a esas malas intenciones que tienen los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que afortunadamente ya les queda poco tiempo. Responderá esta apreciación que usted tiene de la Sala de lo Constitucional, el tema de esta conformación de los organismos electorales temporales, es lo que yo le decía anteriormente, de que sea ciudadanía sin ninguna afiliación política la que esté participando dentro de todos los mecanismos, los organismos que se requieren para las elecciones. ¿Responderá también esto? Mire, afortunadamente a las personas que nos gusta hacer civismo, involucrarnos en los procesos electorales, somos más del 52%, ¿verdad? Porque a las urnas acudimos el 52% de los ciudadanos aptos para votar, un poquito más en las presidenciales, llega al 60%, entonces la gente se entusiasma y participa, con grandes sacrificios y con poca retribución económica, pero participa. Entonces una intención de cuatro magistrados, quizás querían que se hiciera un caos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque al decir, no van a ser la gente de los partidos políticos, sino que van a ser ciudadanos, los que lo van a ser, ellos pensaban que iban a ahuyentar a la gente, a estar en las mesas, con ese proceso desde las 5 de la mañana hasta 11, 12 de la noche, la gente no queda como muy invitada a volver a hacer. ¿Toda la madrugada ahora con las nuevas sábanas que hay? Yo creo que su intención de ahuyentar a la gente para servir en las mesas no les funcionó, porque afortunadamente los partidos políticos, todos los partidos políticos, los 10, han encontrado gente que ha decidido servir en las mesas y que ha decidido trabajar para el día de las elecciones y que nuestra democracia se fortalezca. Si pudiéramos mencionar algunas dificultades que se podrían presentar, digamos, en el proceso electoral, hablemos, por ejemplo, ya hablábamos de la conformación, pero por ejemplo, el tema presupuestario, el tema logístico, ¿qué dificultades usted podría prever que se pudieran estar presentando ahora o a futuro? Mire, una dificultad. Imagínese que los partidos políticos no le prestaran el transporte y andar transportando gente a las 3, 2 de la madrugada para estar a las 5 de la madrugada en el centro de votación. ¿Cómo va a ser la gente? Y estoy imaginándome la gente de los cantones, de los municipios, ¿verdad? Donde tienen que caminar grandes distancias, abrugada pues en la oscuridad de la noche. Entonces, ese trabajo lo hacen los partidos políticos, hombre, de transportar a la gente, de alimentarla, de darle sus 5 dólares para su pasaje, ¿verdad? Después de estar pendiente que le paguen su dinero que se han ganado. Entonces, todo ese trabajo lo hacen los partidos políticos. Entonces, pensar, la gente, claro, se rebusca por transportarse por llegar a las 5 de la mañana, pero la mayoría de andar detrás de la gente o la gente es porque dice, porque mi partido va a participar, yo tengo que estar listo a las 2 de la madrugada que me pasen a sacar. La gente va, se concentra, cuando ya tienen a toda la gente lista, la dicen atribuir en los diferentes centros de votación y así es como se hace. Si digamos que dijéramos, miren, dejémoslo a la libertad del ciudadano que llegue o no, yo invitaría a las personas que vayan, por ejemplo, donde se hace así, que es en el Ecuador o en el Perú, que la gente llega voluntariamente a las mesas. Hay mesas que son 10, 11 de la mañana y no se han podido instalar. ¿Qué es lo que regula la legislación peruana, por ejemplo, o la ecuatoriana? Que los que vayan llegando a eso se juramentan y eso se ponen, sin capacitaciones, porque hay gente que llega y hay gente que prefiere pagar doble multa y no sirve, porque si usted se niega a servir en las mesas, le ponen una multa. Si usted se niega a votar, le ponen la multa. Entonces la gente se arriesga, no se acerca a las mesas y ahí están las mesas hasta 11, 10 de la mañana, sin iniciar. O sea que hay problemas de dejar a la libertad de la gente para rebuscarse y llegar a la mesa, o llega tarde. Entonces ese trabajo, gracias a Dios, los partidos políticos no se desmotivaron a seguirlo haciendo y lo van a realizar, le van a prestar a la ciudadanía ese medio de transporte con sus vehículos, con sus picas y todo, a repartir gente en todos los centros de votación. Yo creo que ese problema no lo vamos a tener, pero sí es algo, si se deja a la ciudadanización, la gente pues llega tarde. ¿Y el tema presupuestario, algún recorte? Esperamos que no. Mire, al Tribunal Supremo Electoral, al principio, cuando dijeron con esta nueva modalidad de hacer elecciones, los técnicos pedían cantidades astronómicas, ¿no? 80 millones de dólares, perdón, al principio fueron más de 96 millones de dólares. Y nosotros no, o sea, el país no está para esa cantidad de dinero. Luego se fueron recortando hasta que un presupuesto más o menos atinado, ¿no? Justo, que ronda un poquito más de los 30 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Tribunal Supremo Electoral puede llegar a tener problemas con el monto que le han designado para contratar la empresa transmisora de resultados. ¿Para eso? Porque muchas veces las empresas, cuando ven la complejidad, piden más, ofertan más, elevado el valor. Entonces, no se encuentra de dónde sacar los fondos. Y eso fue lo que nos pasó en las elecciones pasadas, que las empresas ofrecían hacer el trabajo, pero a un costo mayor del presupuesto que tenía. Es como que a usted le diga, mira, anda a comprar a la tienda, le dan un dólar y el producto le valía 1.20. Usted ya no lo puede traer porque solo iba con un dólar. Dice, regreso. Entonces, eso nos pasó en las elecciones pasadas. Ahora entendería yo que todo el proceso está cubierto, ya está presupuestado, pero las empresas que están participando, pues tienen que hacer sus valoraciones. El Internet tiene que ser un Internet. Yo no conozco mucho de tecnología, pero el Internet tiene suficiente capacidad para poder realizar todo ese trabajo que tienen que hacer. Y las empresas van a tener que pagar ya sea a Tiwa, Telefónica o a las empresas locales para que le dediquen una cuenta, para poder transmitir a través de la red. Le cambio la pregunta. Si hablamos de dificultades, ya nos ha mencionado varias, pero si habláramos de soluciones, el mejor ambiente, la mejor disposición para que las elecciones fueran totalmente fluidas, fueran rápidas, se tuvieran también resultados bastante cercanos al tiempo que se terminó la votación y un poco también valorar este tema de la conformación de los organismos electorales. Áblenos un poco de eso. Mire, es que con las modalidades del voto que tenemos especialmente para asambleas legislativas, para elegir a nuestros diputados, ya no van a ser tan rápidos, y hay que ser honestos. Los resultados preliminares ya no van a ser rápidos, porque a la JRB les va a costar siempre, con mucha preparación pueden haber tenido a los miembros de la mesa, pero les va a costar transformar el voto fraccionado en voto entero, porque nosotros en nuestro país, afortunadamente, tenemos la premisa, un ciudadano, un voto. O sea, por mucha diferencia social, económica, que exista entre una persona u otra, ante el voto valemos lo mismo todos. Claro. Entonces, si una persona fracciona su voto y hace 16 marcas en San Salvador, eso hay que transformárselas en un voto. 16 de 10. De 24. Entonces, hay que transformarse. Entonces, ese trabajo es un trabajo titánico, perdón, es un trabajo donde la gente tiene que utilizar calculador, tiene que saber algo de matemáticas y empezar a transformar esos números quebrados que les están presentando. Entonces, ahí es el problema, que tiene que ir transformando. Imagínense que le tocó transformar 32 votos a una mesa. Se va a tardar. Se va a tardar. Si nos recordamos los exámenes de matemáticas en la universidad, en la escuela, es la que más nos costaba. Si nos tomaba un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, el mismo problema van a tener nuestros amigos que sirvan y amigas que sirvan en la Junta Receptora de Votos, transformar ese voto. Entonces, por más tecnología que usted le ponga, ¿verdad? Por más tecnología que usted le ponga a la mesa, yo dudo que, al menos en asamblea legislativa, que antes de las 10 de la noche podamos tener resultados. Si se hubiese utilizado ese escáner, que ese escáner cuenta con la tecnología para transformar votos o otra cosa fuera. Pero, ¿y cuál es? Bueno, ya me hablaba usted anteriormente que había una desconfianza política, pero si está la tecnología, bueno, Corea, ¿verdad? El avance que tiene Corea no se puede negar. Sí, no se puede negar. ¿Por qué no privilegiar, digamos, la ciencia sobre el prejuicio? Mire, la tecnología que ofrece ese escáner coreano es muy buena, pero acuérdate que también siempre hay gente con malas intenciones, así como las intenciones de la sala de dejar cuatro ahí, ¿verdad? Entonces, siempre hay gente que quiere pasársela un poco de vivo y favorecer a su grupo político. Pues, entonces, esas desconfianzas también hay que entenderlas, porque de repente usted, mire, el Tribunal Supremo Electoral y el sistema que se utiliza es el que más ataques recibe el día de las elecciones. Si es innumerable cantidad de ataques de hackers, el Tribunal debe de pagar un sistema de protección de otro país, a veces de Estados Unidos, a veces de Europa, para que le proteja el sistema. O sea, la empresa que se contrata, se le pone ese componente que tiene que tener un buen sistema de protección para esos ataques que se reciben. O sea, siempre hay alguien queriendo hacer sus cosas malas, ¿verdad? Entonces, el escáner, si bien es cierto que es una buena herramienta, pero también no hay que dejar de pensar que puede ser atacado ese sistema y alguien con una mala intención. Claro. Entonces, eso también hay que tratar. Quien ataca generalmente es con mala intención. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí y al volver, quisiéramos también conocer la opinión del magistrado Rivas sobre las recientes elecciones en Venezuela, sobre todo con el tema de la facilidad, de la agilidad, de este mecanismo digitalizado totalmente que hay en el país hermano. Ya regresamos. Bueno, a veces los entretelones de la agilidad de la agilidad de la agilidad de la agilidad, las pláticas sobre elecciones son más interesantes en el sentido de la gente que persigue, o sea, vota por personas, vota por proyectos políticos, bueno, hay de todo, un poco, ¿verdad? Recientemente acabamos de ver las elecciones para gobernaciones en Venezuela y realmente la agilidad, la facilidad, la rapidez con la que se transmitía el resultado electoral y la misma votación era admirable. Yo quisiera su opinión con relación a ese sistema electoral, usted que está y que conoce del sistema nuestro y de otros países. Mire, el sistema electoral venezolano es muy bueno, es casi perfecto. Lo que sucede es que en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad?, donde hay una fuerte oposición de la derecha, ¿verdad?, o en otros casos de las izquierdas, permite esas contradicciones y que se ataque por el simple hecho de ser un sistema venezolano. Pero Venezuela, ¿verdad?, su proceso está perfectamente informatizado y además auditado. La diferencia en Venezuela es que como son cinco poderes, entonces el poder electoral tiene prácticamente una autonomía, prácticamente es todo un poder del Estado que realiza las elecciones. Entonces, Venezuela, ¿verdad?, con todo lo que se puede decir a favor y en contra, tiene uno de los sistemas electorales muy ágiles, pero porque la gente cree en el sistema. O sea, los venezolanos le dan mucha credibilidad porque están constantemente auditando ese sistema. Incluso la oposición, ¿verdad?, y el oficialismo creen en su sistema. Si hace poco para la Asamblea Nacional... Constituyente. No, para la Asamblea Nacional, donde perdió el oficialismo, ¿verdad?, ese sistema es el que utilizaron ahora que gana el oficialismo, ¿verdad?, las gobernaciones de los departamentos de los estados de Venezuela, que forman la Venezuela, entonces, es el mismo sistema. El sistema no lo han cambiado, es el mismo. Entonces, quiere decir que se respeta la voluntad del votante y es un sistema que funciona, pero lastimosamente, si nosotros dijéramos... Es más, hace poco se estaba criticando porque una de las empresas que ofreció su servicio para transmisión de resultados es Smartmatic y que en Venezuela fue duramente criticado, ¿verdad?, porque fue la que desarrolló muchos años el proceso de transmisión de resultados de las elecciones de ellos. Entonces, ya se está diciendo que Smartmatic no es una empresa confiable, pero Smartmatic ahora tiene su sede, su domicilio en Inglaterra, ya no lo tiene en Sudamérica. Entonces, son empresas que se establecen, ¿verdad?, que son transnacionales y que hay que también darles un poco de credibilidad, porque ella, dependiendo de quién sea el perdedor, así va a ser atacada la empresa. Pero el sistema venezolano es muy bueno, lastimosamente no se puede implementar en nuestro país porque las diferencias culturales, tecnológicas y las mismas sociales de Venezuela son diferentes y allá las elecciones son diferentes. Nosotros solo hacemos tres procesos electorales para el Ejecutivo, para el Legislativo y para las municipales. Imagínense, para la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer órgano del Estado, no se hacen elecciones generales, se hacen elecciones del gremio de abogados y para eso vamos y la gente casi no lo sabe. Hablando de eso, próximamente entendemos que también van a ser las elecciones del gremio de abogados. Es correcto, sí, sí. Actualícenos en qué consisten y quiénes van, cuándo van, cuándo es. Las elecciones del gremio de abogados se realizan en dos etapas. Todos los abogados que ya tenemos 10 años de habernos autorizados como abogados, como profesionales del derecho, o que han servido en diferentes judicaturas de primera instancia y de segunda instancia, 6 años, etc. Ganamos el derecho, por experiencia o por créditos, a estar en un banco de elegibles en el Consejo Nacional de la Judicatura. Ese es un control que lo lleva el CNJ. Entonces, se publicó recientemente, hace como unos 15, 15 o 17 días, se publicó el banco de elegibles de los abogados que pueden aspirar a ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, éramos aproximadamente 12 mil abogados, ¿verdad? Que tenemos, digamos, los requisitos, cumplimos los requisitos. Que están en el banco. En el banco de datos. De esos 12 mil, se realiza un proceso donde el CNJ debe de formular un listado de 30 candidatos, propietarios y 30 suplentes. Al CNJ de esos 30 le corresponde seleccionar, por méritos académicos, por trayectoria, por prestigio, ¿verdad? Y por su comportamiento de honradez y competencia notoria, le corresponde al CNJ seleccionar, ¿verdad? Seleccionar a 15 candidatos a propietarios. Los elige. Luego, tenemos la oportunidad del gremio de abogados, que somos un poquito más de 36 mil abogados, ¿verdad? De elegir. Nosotros hacemos una elección. El CNJ hace una selección de 15. Nosotros elegimos con nuestro voto a 15 candidatos, ¿verdad? Los que consideramos que son los más honestos, los más capaces y que reúnen todos los requisitos. Este es el gremio de abogados. El gremio de abogados. Entonces, nosotros, para esas elecciones, la FEDA es en coordinación con las asociaciones de abogados representativas, que deben de tener más de 100 abogados entre sus filas. Hacemos un proceso de elecciones de cada una de las cabeceras departamentales en los centros judiciales, se ponen urnas, llegamos los abogados, votamos, después se hace el escrutinio. Y eso lo tendríamos previsto, lo tendríamos que hacer en la última semana o el último sábado de febrero. ¿Del próximo año? Del próximo año, de 2018. Si no es, no lo podemos hacer el sábado anterior a las elecciones generales, porque no es conveniente, ¿verdad? Pero por eso es que sería lo más conveniente, y ojalá la FEDA es así lo tome, que tiene que ser la última o la penúltima semana de febrero. ¿Por qué? Porque se los tenemos que mandar, esos listados de 30 candidatos, a la Asamblea Legislativa con suficiente tiempo, más de 60 días, para que ahí se debata quiénes son los abogados que reúnen los requisitos, para relevar a un tercio de los magistrados que están actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Ya van de salida los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuándo salen ellos? Ellos tendrían que dejar sus cargos el 15 de julio de 2018. O sea, les queda un poquito más de ocho meses, ya poco tiempo, ¿verdad? Para que una nueva configuración de sala diga si sus criterios van a continuar. No pueden reelegirse, ¿verdad? Sí se pueden reelegir, sí se pueden reelegir, pueden buscar reelegirse, pues, pero Dios quiera que no, para que nuestro sistema jurídico evolucione. Eso lo va a decir la historia. Me queda un minuto, yo quisiera que usted pudiera hacer un llamado a la juventud, usted es un docente de la universidad, para participar en este proceso de comicios electorales que el próximo 4 de marzo se va a realizar en El Salvador. Fíjese que lastimosamente el joven salvadoreño no acude a las urnas. A nuestros gobernantes los elegimos de los adultos, de la franja de 30 años en adelante. Y eso está documentado, ¿verdad? Y tenemos estadística en el Tribunal Supremo Electoral que el voto joven es resistente. Es más, el joven tuvo una oportunidad de irse a empadronar, el que está cumpliendo, digamos, años en esta fecha, ¿verdad? Hasta antes de las elecciones. Y para la sorpresa que alrededor del 10% de los que tenían la oportunidad de empadronarse lo hicieron, un poquito más de 6 mil jóvenes. Entonces uno se queda, el joven realmente tiene que pensar en el futuro del país, porque es donde va a trabajar, donde va a vivir, donde va a formar su familia. No se vota en redes sociales, ¿no? No se vota en redes sociales, no. El voto, digamos, nosotros tenemos voto por bandera, voto por rostro y el voto cruzado. El voto por troles no creo que no va a pasar. Todavía no se legaliza. Tendríamos que dividir el voto, ¿verdad? Como la premisa es un ciudadano, un voto, tendríamos que dividir el voto entre el número de cuentas que maneja una persona. Uy, no, eso sería demasiado complicado. O sea, creo que en las redes sociales no se vota. Se vota en las urnas, se tiene que constituir la persona, probar de que está vivo y probar que es él para emitir el voto y elegir a nuestro gobernante. Entonces, el llamado es a las personas jóvenes, mujeres y jóvenes, hombres que tienen su DUI y pueden ir a las urnas, vayan a elegir a sus representados. Busquen la mejor opción que ustedes tienen de elegir a nuestro gobernante, a las personas más honestas, a los hombres y mujeres más capaces y hagamos civismo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido esta noche, abogado Ulises Rivas, magistrado del Tribunal. Gracias a ustedes y un saludo a mis amigos abogados que me dijeron que los saludara para seguir trabajando en todo el trabajo que tenemos que realizar. Claro que sí. Bueno, y a todo el gremio de abogados, ya van a estar próximas las elecciones y pues también, ¿verdad? Hay que probar realmente la capacidad, la honestidad y la capacidad para el cargo. Agradecemos su sintonía mañana a las 7 de la mañana, esta entrevista en retransmisión a las 7 de la noche, le invitamos a una nueva entrevista y le pedimos por favor que vaya a los cementerios y ponga pues flores plásticas, no lleve agua porque eso es un potencial criadero de San Cruz. Muchísimas gracias por su sintonía.